Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal Azucanana, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana y les estoy trayendo otro videíto relacionado con mi país. Y el día de hoy quiero hablarles, contarles sobre las estaciones del año en Lituania y alguien de ustedes tal vez diga, ¿y qué tiene de interesante o importante? Pues primero que nada tenemos cuatro estaciones del año en Lituania, lo que digamos que no existe en la mayor parte, yo diría, de la República Mexicana y para seguirle con el tema es que empiezan en otras fechas que aquí en México. Así que si les gustaría saber cómo es esto, por qué empiezan en otras fechas y cómo es la cosa con las temporadas, obviamente quédense a ver este video. Y bueno, como les acabo de decir, tenemos cuatro temporadas en Lituania o cuatro estaciones del año. No sé cómo les suene mejor, digamos que cómo mejor les guste llamarlo. Y es la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y no es que no exista aquí en México o en algún otro país ese concepto, por así decirlo, de las temporadas o de las estaciones del año, pero más que nada en Lituania son mucho más marcadas. Obviamente es más que nada por la ubicación geográfica de Lituania, que está en el norte de Europa y por eso la marca... Normalmente, aunque ya digo, con estos cambios climáticos las cosas cambian también, pero digamos que la primavera es muy marcada o bastante marcada. El inicio normalmente es como algo así de lluvioso, no muy agradable, tal vez un poquito frío, pero ya luego, entrando abril y mayo, normalmente ya empiezan a florecer los árboles, los arbustos, las flores en general ya todo se pone alegre, por así decirlo, y verde. El verano puede ser lluvioso, digamos así, porque en Lituania no existe la temporada de lluvia o no lluvia, pero puede ser lluvioso y frío también, pero también es, digamos que en general es la temporada más calurosa que existe en Lituania, que quiere decir que hace sol, hace calorcito, puedes meterte al mar, puedes meterte al lago, puedes ir, no sé, al bosque a caminar, estar con manga corta, digamos que así es el verano. Luego sigue el otoño, que el inicio del otoño suele ser más o menos, pues agradable en cuanto al clima, o sea, no hace todavía tanto frío, pero ya la segunda parte como octubre, noviembre, ya son de nuevo muchas lluvias, la temperatura baja, las hojas se ponen de mil colores, lo que es lo más hermoso que puede existir, y luego empiezan a caerse, obviamente los árboles se quedan sin nada, y pues es una temporada así, y luego llega ya el invierno, a lo que muchos, al menos aquí en México, asocian con el frío y con la nieve. Lo del frío sí es cierto, lo de la nieve no siempre, digamos así, ahora este invierno ha pasado, sí nevó mucho, y nevó no solamente en invierno, sino que en la primavera, la primavera llegó muy tarde, como decimos allá, digamos así, o sea, ese calorcito primaveral, pero digamos que el invierno técnicamente, pues es para esto, para la nieve, pero no necesariamente va a nevar, y también es para el frío, lo que digamos que sí es cierto, hasta cierto punto, que es frío para ustedes también, digamos la pregunta, me refiero a que puede hacer frío como de 0 grados, lo que no es frío para nosotros cuando se trata del invierno, pero también las temperaturas pueden bajar en invierno, bajo 10, bajo 15, 20, o incluso 30, pero los 30 grados no se mantienen por mucho tiempo normalmente, entonces sí, tenemos las cuatro temporadas que les acabo de describir un poquito, más o menos cómo son. Y entonces, ¿cómo es eso lo que les dije al principio, que empiezan en otras fechas? Pues así es eso, los lituanos crecemos, no sé, los países o la gente de los países, digamos que cercanos, si es igual, pero los lituanos crecemos, pues pensando, como llamarlo, de que a cada temporada empieza el primer día de cierto mes, es decir, la primavera en Lituania empieza el primero de marzo, cualquier lituano se lo puede decir, el verano empieza el primero de junio, el otoño empieza el primero de septiembre, lo que también es el día del inicio de las clases, tanto en las escuelas como en las universidades, es el inicio del año escolar o académico también, y el primero de diciembre en Lituania empieza el invierno, y nadie, bueno, no nadie, obviamente, algunas personas sí lo saben, pero digamos que no ponemos tanto énfasis en que realmente, por ejemplo, la primavera empieza el 21, me parece, ya ven que ni sello bien, de marzo, por ejemplo, o el otoño empieza el 22, creo que también, o el 21 de septiembre, lo que realmente no vivimos, digamos que mencionando estas fechas, como inicio de cierta temporada. Ok, entonces van a decir, ¿y por qué es así? Realmente los lituanos no cuestionamos esos hechos, por así decirlo, para nosotros la primavera empieza el primero de marzo, nada de que el 20, el 21, yo que sé, de marzo, digo, muy poca gente yo cree que lo sabe, sí se mencionan esas fechas en la televisión, más que nada, que hoy empieza ya la primavera, que esta fecha que ustedes tal vez conozcan, los mexicanos, el 20 o 21 de marzo, son fechas astronómicas, y las fechas con las que, digamos, que nosotros separamos las temporadas, son fechas meteorológicas, o como nosotros los lituanos las llamamos, son fechas de calendario, porque, digamos que, por ejemplo, el mes de marzo, o los meses de marzo, abril y mayo, le corresponden a la primavera, los meses de junio, julio y agosto, le corresponden al verano, etcétera, etcétera. ¿Y por qué son, digamos que tal vez más importantes, esas fechas meteorológicas para nosotros, que las astronómicas? Yo creo que es más que nada por el cambio de temperatura, por los ciclos de cambios de temperatura anuales, porque al menos antes, ahora para algunas personas también, obviamente, pero al menos antes, mucha gente obviamente vivía en los campos, o en el campo, y vivía según, digamos, que los cambios aclimáticos, ¿no? Sembraban y cosechaban y todo esto, y necesitaban justamente saber, ¿no? Que el primero de marzo empieza la primavera, y quiero pensar que antes era mucho más, como que mucho más clara la división, digamos, entre, por ejemplo, el mes de febrero y el mes de marzo, por así decirlo, más que a la división entre, por decir, inicio de marzo y finales de marzo, lo que digamos que la fecha del 20 o 21 de marzo hace, ¿no? Divide la primavera y el verano, o más bien el invierno y la primavera en esa fecha, digamos así. Entonces, yo creo que más que nada es esto, que la importancia de los cambios, digamos que de temperaturas, y por lo mismo en Lituania las temporadas o las estaciones del año empiezan en otras fechas, así que no se sorprendan a cuando un lituano les diga que, no sé, mañana el primero de septiembre empieza en el otoño, y ustedes digan, no, pues todavía faltan como tres semanas para que empiece el otoño, y el lituano les diga, o sea, no, o sea, ya mañana, ya hoy se acaba el verano, así que no se vayan a sorprender, porque realmente así es como crecemos a los lituanos, y así como, es como tomamos esa cuestión, digamos que de las temporadas o de las fechas, de cuando empiezan estas temporadas. Y pues nada, hasta aquí este video, no sé si climático o cómo llamarlo, este, y antes de terminarlo, quiero, pues, comentarles una cosa que yo he notado aquí en México, no digo que toda la gente sea así, pero, este, bastante gente, digamos que al menos aquí en la Ciudad de México, no, no le pone mucho énfasis en eso de las temporadas, no, incluso a veces ni saben cuando empieza el verano o la primavera, etcétera, porque tal vez yo pienso es porque no hay tanta diferencia de temporadas, digamos, tan, al menos tan abismal, entre el verano y el otoño, por ejemplo, si la hay, obviamente hay meses más frescos, más fríos, y meses más, más calurosos, pero la diferencia no es tan abismal, como lo digo, no es como en Lituania, que en verano puedes estar a 30 grados de calor, y en invierno a 20 bajo cero, y tal vez con nieve, digamos así, aquí en México, en la Ciudad de México, al menos no suele pasar, o sea, no, no puedes ver esa diferencia tan grande, entonces posiblemente sea esto, pero bueno, para los litores, sí es muy importante saber cuándo empieza cada temporada, aunque, digo, con los cambios climáticos, no necesariamente el primero de marzo empieza, la primavera obviamente, a veces se alarga muchísimo, por ejemplo, como este año, apenas en mayo, creo que medio empezó a, la primavera, digamos así, tal y como uno, pues, la conoce, digamos así, allá en Lituania, con las flores, y el calorcito, y todo esto, así que, así es la cuestión del clima, que le podemos hacer, pero yo creo que estos datos, les pueden servir, por si van a Lituania, y quieren también, obviamente, escoger la mejor temporada, para visitar el país, y si ya lo conocen, pues, déjenmelo saber en los comentarios, déjenmelo saber cuando lo conocieron, o sea, en qué temporada fueron a Lituania, y si se quedaron con alguna duda o pregunta, me la pueden dejar en los comentarios, y por favor, como siempre, denle me gusta al video, compártanlo con sus amigos, sus familiares, en sus redes sociales, suscríbanse a este su canal, les mando muchos besitos, y abrazos, y nos vemos en el próximo video, bye bye, bye bye, Adiós.